Primer mandatario Lenín Moreno mantuvo reuniones con delegados de Petroleras Repsol y Jaliburto. El gerente de Senel presentó renuncia a Fucala. Ejecutivo remitió a la Asamblea Beto Parcial al proyecto de ley de paraísos fiscales. Y en lo internacional, Colombia abre primer bar para personas sordas. Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este lunes cuatro medidas económicas de austeridad, entre ellas la venta de uno de los aviones presidenciales con el propósito de hacer frente a la situación económica del país. Además, el jefe de Estado ordenó la reducción del 10% en el sueldo de todos los servidores públicos de nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Revisemos pues las declaraciones del primer mandatario. He dispuesto a poner a la venta uno de los dos aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de actos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. Nuestro gobierno con seriedad y responsabilidad cumplirá con todas sus propuestas y con todas sus obligaciones internas y externas, en los términos que habían sido acordados. He instruido al ministro de Economía y Finanzas que transmita con absoluta claridad a todos quienes han invertido en Ecuador, a todos los que han confiado en nuestro país que sus derechos siempre serán respetados y que nuestra palabra siempre será honrada. El cumplimiento de nuestros compromisos financieros está garantizado. Entre otros temas, les contamos que Antonio Intriago, quien se desempeñó hasta ayer como gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad, puso su cargo a disposición. Esto tras las denuncias presentadas por la militancia de Alianza País. Durante los últimos días, he leído con mucha preocupación cómo se han utilizado diferentes criterios para desprestigiar mi imagen como funcionario público dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno. Reitero mis palabras de no pertenecer a ninguna tendencia política. Por eso, y después de haber consultado con mi familia, pero con mucha lealtad al presidente, pongo a disposición mi cargo. El jefe de Estado Lenín Moreno mantuvo una reunión con los representantes de la petrolera Halliburton en el Palacio de Carondelet. Al encuentro asistió el presidente ejecutivo de la compañía, Jeff Miller, a quien el primer mandatario solicitó la colaboración de la empresa para que actúe como mediador con el gobierno de Estados Unidos y pueda ser extraditado al país el principal responsable de la corrupción en la estatal Petroecuador, conocido como Capaya. Por otro lado, el presidente Moreno señaló que se van a cumplir todos los compromisos que el gobierno ecuatoriano tiene con las entidades internacionales que han invertido en el país. Además, pidió confiar en el Ecuador y en su seguridad jurídica, sostuvo el jefe de Estado. Por su parte, el máximo representante de Halliburton dijo estar de acuerdo en esta muestra de transparencia y destacó que la empresa tiene mucha confianza en el gobierno. El presidente de la República gentilmente está reuniéndose con las empresas de servicios petroleros y operadoras que tienen interés en el país, algunas de ellas ya operando acá, para tratar de incentivarlas a que continúen invirtiendo en el país y las que no lo han hecho vengan al país. En el caso de Halliburton tiene Lago Agrio, Palo Azul, Víctor Hugo Roales, por ejemplo, y tienen que hacer inversiones. Dentro de esos proyectos, de esos contratos, ellos tienen la opción de invertir más y por eso es que nosotros tratamos de que las condiciones del país sean adecuadas de tal forma de incentivar esa inversión. Todas las empresas en Estados Unidos tienen lobistas en lo que sería el Congreso de los Estados Unidos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que haya una apertura por parte del Congreso de los Estados Unidos de tal manera de que se abra la posibilidad de traer a estas personas que tienen que responder ante la justicia. Yo creo que va a ser positivo eso, pero obviamente no es una decisión del país, sino del Congreso de los Estados Unidos. El país se comprometió a entregar 1.100 millones de barriles, para lo cual ya ha pagado alrededor de 550 millones de barriles, por ende nosotros todavía tenemos que entregar 550 millones de barriles adicionales. En dinero, el Ecuador se comprometió a recibir dinero por 14 mil millones de dólares provenientes de estas ventas de crudo. De eso, el país ha recibido hasta el día de hoy un poco más de 12 mil millones de dólares. No ha recibido los 14 mil millones de dólares completos. De eso, el país ya ha pagado 9 mil millones de dólares. Por ende, está por pagar un poco menos de 5 mil millones de dólares en esos compromisos. Asimismo, el jefe de Estado mantuvo una reunión con el consejero delegado de la petrolera Repsol. Durante la reunión, dio la bienvenida a los personeros de la transnacional y destacó la intención del gobierno de cumplir con los compromisos y acuerdos adquiridos. También resaltó la necesidad de efectuar la actividad petrolera en forma conveniente para ambas partes, de manera sostenible y cumpliendo con los estándares internacionales. En los próximos días, específicamente el 31 de agosto, vamos a emprender un periplo por algunos países en el mundo, con metas específicas en el cual, además de fomentar acuerdos comerciales para incrementar el volumen de exportaciones, también tendremos reuniones importantes para captar inversionistas, para proyectos estratégicos y, ¿por qué no?, para activos monetizados que pueden ser el día de mañana considerados como una posible concesión. El Ecuador necesita divisas, necesita inversión extranjera y esa es la seguridad que estamos dando desde el gobierno nacional, con la transparencia y procesos claros para atraer inversiones a nivel mundial. En la provincia de Los Ríos se desarrolló el diálogo nacional, donde los representantes de los pueblos montuvios participaron en el acuerdo plurinacional. El pasado 20 de junio se definieron... Hasta la capital de la provincia de Los Ríos llegaron representantes de los pueblos montuvios para ser parte de la mesa por el acuerdo plurinacional, enmarcado en el diálogo nacional impulsado por el presidente Lenín Moreno. Vemos muy bien porque nuestro presidente y la constitución, que son incluyentes, han creído oportuno de que el pueblo cholo sea parte de este diálogo nacional. En el lugar se instalaron seis mesas de trabajo con delegados de las organizaciones de la sociedad civil y responsables de las instituciones del Estado. Apoyo que esperamos que con el gobierno que tenemos emprenda una buena estrategia, sobre todo en lo que tiene que ver en la comercialización y en el alto costo de los insumos que se mantienen hasta ahora. Entre los temas propuestos por los asistentes están la educación intercultural bilingüe, el acceso a créditos, entre otros. Como por ejemplo transporte, viabilidad, lo que son educación, tema también agrícola, en las cuales vamos a dar respuesta inmediata a las necesidades que están proponiendo los compañeros del pueblo montuvio. Aquí venimos con nuestras ideas a socializar, por ejemplo, la productividad que está muy baja. No tenemos rentabilidad en la agricultura. Entonces con estos diálogos estamos tratando de que sean rentables nuestros productos, nuestros cultivos y tengamos un precio justo en el mercado. El documento que acogerá las propuestas y demandas de los pueblos y nacionalidades será entregado al primer mandatario. Desde ese día haremos un acto especial con el señor presidente donde le entregaremos el informe de los diálogos realizados hasta el momento. ¿Cuál es el de agosto? 20 de agosto. La primera mesa instalada tuvo lugar en Tuguragua el pasado 3 de agosto. Está previsto que este jueves el pueblo afroecuatoriano se sume a este diálogo que se desarrollará en Guayaquil, la ciudad con mayor número de hermanos afrodescendientes del país. Agradecemos. La misión Casa para Todos generará al menos 136 mil nuevos puestos de trabajo, así lo afirma la ministra de Vivienda María Alejandra Vicuña. El proyecto invertirá más de 5 mil 500 millones y dinamizará la economía del país y al sector de la construcción, pues requiere mucha mano de obra. En estos cuatro años se planea la ejecución de 325 mil viviendas. En esta fase de arranque hay una inversión de los primeros 500 millones que se van a canalizar a través de la banca pública para financiar las primeras 500 mil viviendas. Los beneficiarios no deben hacer colas, sino registrarse en la página web www.todainavida.com.es. Y el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero que versa sobre paraísos fiscales. El documento objeta siete artículos. La objeción propone que queden exentos de la norma los funcionarios del servicio en el exterior. Son siete los artículos que objetó el Presidente de la República al proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero. El Jefe de Estado propone que queden exentos de la norma los funcionarios del servicio exterior cuya misión se desarrolla en un país o jurisdicción considerado como un paraíso fiscal siempre que el hecho de mantener una cuenta, propiedad o bienes haya sido necesario para el desarrollo de su misión y su adquisición se haya producido en el transcurso de la misma. El Ejecutivo propone que cuando la Contraloría tenga conocimiento de violación de la ley y se aplique sanciones, se ordene el inicio de un examen especial. En la objeción parcial consta que sea requisito para la inscripción de una candidatura la presentación de una declaración juramentada en la que se indique que no tiene bienes en paraísos fiscales. El documento deberá ser tramitado al interior de la Comisión de Justicia y en lo posterior será aprobado o ratificado en el Pleno del Parlamento. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia y inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el timón del Ecuador. Laboratorio de peces no tengo aquí. Vaya. Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Fin de Espacio Promocional 7 de la mañana con 16 minutos, una hora a menos en Galápagos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Revisamos más noticias. El Servicio de Rentas Internas ejecutó la garantía contra el Banco Guayaquil por más de 439 mil dólares, que equivale al 10% del valor del capital que adeuda la entidad por impuesto a la renta de los años 2006 y 2007 y que a la fecha, con intereses, suman algo más de 7 millones de dólares. Por su parte, el Banco de Guayaquil calificó las glosas de infundadas y que en su legítimo derecho interpuso acciones legales. El ente tributario dio a conocer que el banco ha dilatado el pago del impuesto a través de acciones judiciales por más de 10 años. En el 2016, gracias al apoyo de Banecuador, el ingeniero agrónomo Tito Torres emprendió un laboratorio de peces para la producción de ejemplares de reproducción. Gracias a este emprendimiento, abastece a los productores de la provincia de Morona, Santiago. Tito Torres es un ingeniero agrónomo de la provincia de Morona, Santiago. Hace 10 años confió en que sus conocimientos podían fusionarse con la necesidad de consumo de su gente y decidió emprender en su laboratorio de peces. Gracias a un crédito de 15 mil dólares que entregó Banecuador Banca Pública, la granja El Campo, ubicada en la comunidad Santa Rosa, perteneciente al cantón Morona, se convirtió en un laboratorio en donde se reproducen alevines de tilapia roja de alta calidad genética, que posteriormente se venden a productores de la zona y estos los engordan y comercializan para sus múltiples usos. Esto nace ya desde hace varios años atrás. Primero empezó como una cría para abastecimiento a nivel familiar. Entonces se vio que empezó a haber demanda. Entonces había demanda de la carne de tilapia, pero la parte más compleja era la adquisición de los alevines. Entonces empecé ya un poco a seleccionar los futuros reproductores y obtuve los primeros alevines. Entonces una vez ya llenados los estanques, el excedente, empezaron ya las vecindades a adquirir el producto. Se vio que era una fuente de ingreso que iba a superar la parte agropecuaria. En Morona, Santiago, la tilapia roja es un pez de gran demanda, por lo que las innovaciones que hace esta granja apuntan a convertirse en una empresa de exportación regional. Nosotros lo que estamos haciendo acá, específicamente en esta granja, lo que estamos haciendo es mejorando la genética, mejorando la calidad de los reproductores para brindar un alevín, un buen producto a la persona que se va a dedicar a la cría y engorde de tilapia. Entonces de esa forma estamos nosotros garantizando, ya decía, un buen producto, de tal forma que tenemos en genética y peces que están ya adaptados aquí a la zona. Lo que hace diferente de otros laboratorios, específicamente de esta granja, es, ya decía, un alevín de alta genética. Ya tengo algunas líneas de reproductores adquiridos fuera de la provincia, ya son a nivel del país, que están de laboratorios que son confiables. Entonces se ha hecho una adaptación de esos reproductores y de ahí estamos obteniendo nosotros una semilla buena. Entonces eso es lo que está garantizando bastante aquí en el medio. Y lo otro, el manejo técnico que estamos dando. El laboratorio de peces cuenta con tilapias reproductoras que fueron adquiridas en empresas dedicadas a la mejora genética. Torres explica que ahora no solo venden el producto, sino dan asesoría a los clientes para mejorar el proceso de crecimiento de los peces, generando una cadena de beneficios hasta el consumidor final, el ciudadano. Se siente ya esa necesidad de estar al nivel tecnológico ya más avanzado. Entonces lo que estamos haciendo aquí nosotros es una pequeña inversión, o se podría decir una inversión más grande, para que todos los productores que tenemos aquí en la provincia empiecen ya a adquirir lo nuestro. Entonces la intención es, si nosotros mejoramos la genética, la calidad del producto, ellos lo que van a ganar es un alevín que está cerca de sus estanques, están cerca, entonces un alevín que está confiable. Ellos pueden visitar acá. Se está dando asistencia a los productores. Comentaba de pronto que estamos convencidos nosotros aquí que si el productor, la persona que levanta, que engorda la tilapia, gana al criar sus peces, nosotros como productores de semilla, también empezamos a crecer. Entonces nuestro objetivo acá no es solamente de vender el producto, sino de estar en contacto, en estrecha relación con los productores. De tal forma que ya en estos tiempos lo que estaba haciendo es visitar a las granjas, visitar a los productores de peces, recomendarles algunas mejoras y también dar un seguimiento en el manejo. La granja El Campo se convirtió en uno de los laboratorios con mayor demanda de producción de peces. Ahora las ambiciones crecen y planean ampliar el lugar para conformar una asociación de emprendedores y masificar la producción y ganancias. Ahora les contamos que en el primer semestre de 2017 se registró un aumento de visitantes extranjeros que arribaron al Ecuador. A continuación revisemos cifras alentadoras en el campo turístico del país. Un total de 914,400 turistas extranjeros llegaron al Ecuador durante el primer semestre de 2017, es decir, un aumento de 9.3% en comparación al mismo periodo del año pasado. De igual manera, se registra un ingreso de divisas al país durante el primer trimestre de este año por 399.5 millones de dólares por concepto de turismo, significando un aumento del 1.6% en comparación con los primeros tres meses de 2016. Los establecimientos de primera categoría alcanzaron una ocupación del 42% durante el mes de junio, lo que representa un 15.6% de crecimiento. De acuerdo al Ministerio de Turismo, otra cifra alentadora es el crecimiento del 12.4% en el número de empleos relacionados al turismo, incluyendo alojamiento y servicios de comida, según lo refleja la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo del INEC. Durante el segundo trimestre del 2017, se registraron 507,182 personas laborando formalmente en el sector. Esta cifra representa el 6.5% del total de empleados en la economía nacional y ubica a las actividades mencionadas entre las seis industrias económicas de mayor contribución al empleo nacional. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Les contamos que se activa la campaña Ecuador Destino Seguro para el feriado de esta semana, la que incluye capacitación a los conductores profesionales, educación vial, socialización de la ley de tránsito y nuevos controles en las terminales terrestres. Esto para garantizar la seguridad en este feriado del 10 de agosto y tiene como objetivo reducir el índice de accidentes en las carreteras del país. Amigos, amigas, finalizamos este segundo bloque de noticias nacionales. Ahora vamos a hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para presentarles lo más destacado de las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegue a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de Espacio Promocional Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Fuerte presión sobre Corea del Norte, pero dejando abierta la puerta al diálogo. Es lo acordado por teléfono entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Corea del Sur. Moon Jae-in destacó, según su portavoz, que sin embargo no toleraría el comienzo de un conflicto armado en la península. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, condicionaba este diálogo a la suspensión del lanzamiento de misiles por parte de Pyongyang. No vamos a dar un número concreto de días o semanas. Se trata realmente del espíritu de esas conversaciones. Ellos pueden demostrar que están preparados para sentarse con ánimo de encontrar la forma de avanzar, no siguiendo con esas pruebas de misiles. Esto no es un dénme 30 días y estaremos preparados para hablar. No es así de sencillo. Declaraciones realizadas durante la cumbre de la SEAN en Manila, a la que también asiste el ministro de Exteriores norcoreano, Lee Jong-ho. Su país ha denunciado como una violenta violación de su soberanía las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los huevos contaminados con fipronil no solo provienen de Holanda y Bélgica. Francia y el Reino Unido también han detectado casos de huevos que usaban este pesticida empleado contra el ácaro rojo y que puede ser tóxico para el ser humano. En Alemania, las autoridades sanitarias ya han clausurado temporalmente cinco granjas de baja sajonia. Los efectos son de vértigo, náuseas y vómitos. Los efectos neurotóxicos, que son transitorios y letales, son muy escasos. Se puede dar un caso cada 30 años. Para eso habría que consumir los huevos en grandes dosis alrededor de medio gramo cuando cada huevo contiene una cantidad entre 10.000 y 10.000 inferior. El escándalo salió a la luz la semana pasada en Holanda donde se bloquearon 180 granjas y se ordenaron retiradas masivas. Bélgica, por su parte, prometió transparencia tras haberse demorado en dar la alerta sobre la contaminación. Corea del Norte ha lanzado este martes nuevas amenazas a Washington al prometer represalias mediante lo que han llamado una acción justa y decisiva contra Estados Unidos. En la cumbre de ministros de Exteriores de la ASEAN en Manila, el régimen de Pyongyang se dice dispuesto a darle una severa lección a Estados Unidos. El portavoz norcoreano culpó a Estados Unidos de la escalada de la tensión. ¿Es nuestro arsenal una amenaza para el mundo o se trata solo de una amenaza para los Estados Unidos? Queremos dejar claro que el empeoramiento de la situación en la península coreana, así como los problemas nucleares, han sido provocados por los Estados Unidos. Japón se ha mostrado partidario de endurecer sanciones contra Pyongyang y que podrían reducir hasta un tercio sus exportaciones. Con respecto a Corea del Norte, subrayo la necesidad de aplicar estricta y plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluida la más reciente, de ejercer presión sobre Pyongyang. Muchos países participantes están en la misma línea que Japón. Pese a las presiones y advertencias, Corea del Norte se ha reafirmado en su decisión de continuar con el desarrollo de armas nucleares. Japón ha votado por un tifón que causa al menos dos muertos. El tifón Noru, acompañado de lluvias torrenciales y fuertes vientos, ha provocado además una veintena de heridos y miles de evacuados de sus casas. A su paso por el sur y el oeste del archipiélago Nipón, se han producido numerosas interrupciones en el transporte. Protección Civil está en alerta ante la posibilidad de que el tifón cause inundaciones, corrimientos de tierra y desbordamiento de ríos. Noru es el quinto tifón de la temporada en el Pacífico. Avanza a una velocidad de 20 kilómetros hora con dirección noreste. Cerca de 500 vuelos domésticos han sido cancelados, así como unos 70 servicios ferroviarios. También se han cortado numerosas carreteras. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente día. Más noticias hoy a la una de la tarde. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!